Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y os traigo una noticia sobre José Ortega Cano que si no lo sabéis mañana viernes 24 de marzo va a estar en las 2 a las 9.25 le van a hacer una entrevista en plano general para hablar pues un poquito de su vida como torero en el aspecto taurino seguramente hablará sobre ese museo a ver qué tal va pero nos dejan pues como se suele hacer un poquito de entradilla para que la gente tenga ganas de ver esa entrevista y nos dan un adelanto que es un cebo que va a dar un poquito de salseo porque con esas palabras que dice humilla y de qué manera a la que ha sido su mujer durante varios años Ana María Aldón y os voy a decir esas palabras de ese adelanto a ver a vosotros que os parece a ver si lo veis igual que yo dice Rocío Jurado es la mujer de mi vida la artista más grande y la mejor madre que he conocido ojo cuidado porque como ya sabéis los fines de semana está Ana María Aldón en el programa fiesta los fines de semana esta entrevista como os he dicho se va a realizar mañana por la noche así que segurísimo que este fin de semana Ana María Aldón le va a contestar en su programa porque si este es el adelanto seguramente habrá más como os he dicho le van a hacer una entrevista en profundidad para hablar no sólo de sus proyectos si tiene alguno en mente que seguramente sí porque es otro hombre totalmente diferente después de haberse quitado de encima a Ana María Aldón ahora mismo lo vemos que va a fotocalls con su hija hace fiestas va a reuniones con amigos y como os digo es otro hombre yo espero que mañana nos dé salseo de ese que nos gusta a nosotros y de hecho este cebo es espectacular no sé vosotros qué opináis me lo podéis dejar todo en comentarios a ver qué pensáis sobre todo esto si vais a ver la entrevista si no la vais a ver si luego os va a interesar lo que pueda contestarle Ana María Aldón porque ya sabemos si toda esta trifulca que ella nos pinta fue por aquella frase que dijo José Ortega Cano sobre Rocío Jurado que para él era el amor de su vida pues a ver qué pensará después de estas palabras en este adelanto de la entrevista de mañana ya sabéis me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo